Música Estamos aquí, ¿a dónde vamos? Están viendo si me van a llevar al anexo, pero estoy tratando de convencerles Um niño loco, un niño loco Miren quién viene aquí www.sociaofeiza.com Siempre ha conseguido hacer un assistance en el curso de colectración Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No, 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 no los escucho, yo dije, ¿cómo se las está pasando por aquí? ¿Cómo se las está pasando por aquí? ¿Por qué se ríe? It's ADP, yeah ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que con cada canción te han robado el corazón como un bandido ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación que llegó para no estar en el olvido ¿Quiénes son? Los pacientes ante toda situación ¿Quiénes son? Los obstáculos que quieren pararme ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos la generación que llegó para no estar en el olvido Volvimos hijos de puta La pregunta es solo disculpa Vivimos por la parte de mi mierda que no te gusta ¿Por qué crees que se muestra en la puta? ¿Por qué no es ADP? ¡DES ADP! Born Shine, estoy listo para morir Y si el pueblo lo reclama que me crucifiquen, sí Más y bajo de esta cruz no van a tocar mi llaga Yo no perdono el que la hace, me la paga Born Shine, estoy listo para morir Y si el pueblo lo reclama que me crucifiquen, sí Más y bajo de esta cruz no van a tocar mi llaga Más y bajo de esta cruz no van a tocar mi llaga Si es una salva para la cara, que tengo 253 mil cosas con las cuales me gustas. ¿Quieres sonar con el show? ¿Cómo mismo la cara? ¿Cómo mismo la cara? Gracias por ver el video.